Creo que ese camino hacia la excelencia al que hoy hace referencia este congreso es un camino que nunca debemos abandonar y es un camino en el que la universidad tiene mucho trecho por recorrer. Creo que la formación y la educación de calidad es en estos momentos sin ninguna duda el mejor elemento de generación de progreso y es, y lo apuntaba muy bien el presidente del Consejo de Enfermería, el instrumento fundamental si queremos fomentar la competitividad de nuestra sociedad.